La canciller alemana Angela Merkel cierra filas con Emmanuel Macron sobre el Ejército Europeo. Frente a los eurodiputados en Estrasburgo y dos días después de la conmemoración del centenario del armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial, Merkel propuso poner en marcha lo que llamó un verdadero Ejército Europeo. Según la canciller, unas fuerzas armadas comunitarias demostrarían al mundo que nunca más habrá guerra entre países europeos y defendió que serían un buen complemento a la OTAN. La iniciativa ha recibido críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, socio principal de la Alianza. Además del Ejército Europeo, la canciller propuso un consejo de seguridad de presidencia rotatoria y mejorar la política exterior comunitaria. Merkel también tuvo en su discurso advertencias contra los nacionalismos y llamó a no olvidar el horror sufrido por estos en el viejo continente. Señaló la importancia de que todos los países se involucren tanto con el fortalecimiento de la eurozona como con la inmigración y los refugiados. Sobre inmigración, Merkel destacó la necesidad de alcanzar tanto un sistema de asilo común como de guardacostas y control de fronteras y apostó por intensificar la cooperación con África. A propósito de la Unión Económica y Monetaria, la mandataria conservadora tachó de imprescindible que el sistema tenga estabilidad, dijo, y apuntó que Francia y Alemania trabajan para presentar propuestas que complementen la unión bancaria de cara a final de año.